hola espero que estén bien hoy les traigo un vídeo sobre el paquete que le llegó a chip y ayer de la pradera online y aunque pues yo estoy en españa como algunos saben y esta compañía no envía productos a puerto rico pues me gustaría compartirlo con ustedes y ya luego a ver si cuando regrese a la isla me llevo unas cuantas cositas y así hago un sorteo o algo así pues la pradera online es una página en internet para comprar artículos para pequeños mamíferos y animales exóticos que se desarrolló entre entre varias personas y en su equipo hay una veterinaria de animales exóticos y dos técnicos veterinarios que son personas que pues han hecho lo posible porque la página tenga productos adecuados y saludables para los animales lamentablemente muchas tiendas de animales venden productos que no son aptos para el consumo de ellos por ejemplo venden cosas que tienen semillas que tienen que tienen maíz que tienen miel cosas que no pueden comer los cuimitos entonces tengo aquí la cajita que me llegó ayer y voy a sacar los productos uno a uno para enseñarse a ver lo voy a poner así y voy a traer la cajita aquí hay algunas marcas que ya había comprado que había probado hay marcas que se consiguen en puerto rico pero la mayoría no se consiguen en puerto rico ya que son productos que se hacen aquí en españa o bueno o que no se consiguen puerto rico no sé si algunos se puedan conseguir por entender pero por lo menos los de los de españa yo sé que quizás no lleguen allá este le compré 3 enos le compré este de de festuca que es como que el más normalito que éste ya se lo había comprado esta marca rivero una marca española y es muy buena porque viene muy fresco y a chipi le encanta entonces de esta misma marca compré 2 enos más me compré heno de este es de zanahoria ve este heno de zanahoria y así para dárselo mezcladito y también el que compré heno de flores de esta marca también chipi ha probado el de avena y bueno que a ella le gusta mucho porque son heno muy fresco que viene pues verde citó y eso también le compré todo esto y compreso en la comida de chipi más o menos yo calculando lo que ella consume que va a dar como para dos meses dos meses y medio tres pero todo depende de lo comelona que se ponga le compré dos paquetes de su pienso o alimento seco este es de bercele laga este yo creo que en puerto rico no se consigue pero junto con el de osbow que yo creo que es el mejor después creo que le sigue también supreme y eso yo creo que le sigue este este yo lo compro porque es bueno en lo que es como que precio calidad de gama media y pues tiene un buen precio y pues no tiene son uniformes que éste ya se lo había enseñado así para que tengan una idea les voy leyendo por ejemplo el heno grande este me costó cinco euros veinticinco céntimos que son cinco dólares con ochenta y siete centavos los otros dos más pequeños me costaron tres euros con sesenta y cinco céntimos que son cuatro dólares con ocho centavos y a ver ese fue el de zanahoria el de manzana costó un poquito más cuatro euros con quince céntimos que son cuatro dólares sesenta y cinco centavos y el alimento me cuesta a mí aquí tres euros setenta céntimos que son cuatro dólares con catorce centavos aparte de eso del alimento de completo también compré esta hierbita así que son una cosita que se cosecha y sale hierba porque aquí yo no tengo patio me imagino que ustedes no necesitarán esto allá en puerto rico porque allá hay áreas verdes por todos lados y ese me costó un euro ochenta y cinco céntimos que son dos dólares con siete centavos entonces esta marca que es osbo a ver si se ve esta sí se consigue en puerto rico y esta marca sí que es mucho más barata en puerto rico y eeuu que acá en europa aquí en europa creo que en puerto rico se puede conseguir por ocho dólares pero aquí en europa me costó 10 euros 15 céntimos que son 11 dólares 35 centavos y es una marca muy buena como ya todos saben entonces adicional le compré esta cajita que es una cajita de aquí en españa le dicen chuches o dulces paraguimitos y no tienen cereales ni contenidos de 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 origen animal que son hierbitas entonces trae cuatro circulitos así de diferentes cositas de diferentes florecitas hierbas y tres corazoncitos y es sirve para roer y eso y que son saludables porque no tienen ni derivados de leche ni cosas de esas que se supone que no coman los los guimitos entonces a ver qué más compré esta bola pero vino más grande a lo que imaginaba y es una bola que se supone ya se la puse a chipi que tú le echas cositas adentro y y lo abres así y cuando ella la golpea pues salen las cositas de ahí que es casi más grande que chipi pero ahí más o menos le he visto que le da vueltita porque para sacarle comida a hacer cualquier cosa entonces este es sustrato yo lo uso de peles y este específicamente de papel reciclado es la primera vez que lo voy a usar de papel reciclado porque yo siempre lo uso de peles de madera pero dicen que el reciclado uno de los mejores y esos son 20 litros y me costó 13 euros 95 céntimos que son unos 15 dólares con 59 centavos la bolita esta gigante me costó 3 euros 65 céntimos que son 4 dólares con 8 centavos entonces a ver qué me queda y bueno ya eso fue básicamente lo que compré adicional fue la pradera me envió unos regalitos y entre ellos me envió esta esta muestra de de alimentos selective que creo que esta marca es inglesa o así y dicen que bastante buena y creo que tampoco se consigue en puertos rico en eeuu así que para que chipi la pruebe a lo mejor guardo una de estas para cuando me lleve a puertos rico y bueno y aparte de eso pues me mandaron aquí la cartita donde vino todo lo que compré y me mandaron este muñequito que es un conejito que es como un llaberito para ponerlo en el celular y dice regalo de bienvenida gracias por confiar en nosotros y bueno que a mí me gusta mucho comprar en la pradera porque vino todo muy rápido y además te consienten dándote regalitos y que me parece una página muy completa porque los productos que uno consiguen son productos de calidad y tienen marca americana marca europea alemana inglesa y creo que tienen bastante variedad de productos saludables y bueno espero que lo hayan disfrutado y ya voy a acomodar todo para que lo vean así general y bueno hoy un besito y ya les llevaré algo cuando regrese a puerto rico y la de chipi y chipi ahí bye y 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